Colgados, enamorados Perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Vámonos con este gran tema de Chayán Ya vieron la introducción y cómo se acompaña Vámonos con la introducción Los acuerdos que vieron son casi todos los acuerdos de toda la canción Vamos a iniciar con la introducción de esta manera, con un arpegio Está muy bonito Lo voy a tocar lento Empezamos con la mano izquierda Y podemos concluir aquí con la mano derecha Y terminamos aquí en La Ok, va de nuevo Vámonos a la segunda vuelta Iniciamos igual en Sol Pero ahora tocamos Mi Tocamos aquí el arpegio de Do Y terminamos con el arpegio de Do Tocamos Mi Y al último tocamos dobles Ojo aquí, eh Tienen que tocar dobles Entonces quedaría así Dobles y volvemos Otra vez Pero con una variación Terminamos ahí y después Re Sol Ahí terminamos Entonces quedaría así Primera vuelta, segunda vuelta Dobles Otra vez Y terminamos Ahí quedó Así, vámonos con el verso Vamos a iniciar con Sol Y ese Sol Vamos a tocar un Do De paso Y volvemos a Sol Entonces quedaría Colgados Do Sol Enamorados Aquí vamos a tocar Re mayor Con bajo en Aquí con Fa sostenido aquí Colgados Enamorados Ahí Un poquito de silencio Y metemos este pequeño adorno Sería Ok, va de nuevo La 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 Re La Ok Pasamos a Fa mayor Aquí estábamos Como dos Me encanta este cambio Fa mayor Ok Perros Aquí Fa mayor Aquí estábamos como dos perros Sin dueño Tocamos Do Ok, Do Está invertido este Do Este Sol Este Sol Debería estar aquí Pero estamos haciendo la inversión de Do aquí Así Con bajo en Mi Ok, Perro sin dueño Aquí vamos a adornarnos un poquito Haciendo esto Tan, 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 tan Fíjense bien Toco aquí Tan, 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 tan Juego con Re menor Y con Do Ok Pero mantengo acá Presionado estas notas Ok Tan, 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 tan Ahora Esta noche es imposible Re sostenido mayor Si Tener suelo Sol con bajo en Re Seguro Aquí Cuando lleguemos aquí Vamos a Va a decir la voz Se Se Seguro Vamos a pasar Vamos a tocar así O sea Estamos aquí Y después vamos a tocar aquí Y vamos a tocar Re mayor Ok Esta noche es imposible tener En el sueño Seguro Vámonos a si bemol mayor Pegados Aquí si bemol mayor En plena calle Fa mayor Enseguida Sol sostenido mayor Parecemos como dos Recién Casados Fa Re sostenido mayor Ahora nos pasamos a fa sostenido mayor Cuando todos los amigos Se han largado Si bemol mayor Ok Ahora Cansados Ok Aquí en esta parte que me encanta Vamos a caer en fa Vamos a arpegiar ese fa Y cuando toquemos re Y cuando toquemos re Vamos a tocar si bemol mayor con bajo en fa Aquí Este bajo no lo mueven Ok Se queda aquí Cansados Pasamos a si bemol mayor Y al último re Tocamos re 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 sostenido mayor Re sostenido mayor Aquí terminamos con bajo en fa Ok Entonces Cansados Coro Coro Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Para no hacer tan largo el tutorial Aquí Los acuerdos que vamos a utilizar en el coro Vamos a hacer si bemol mayor Re menor Do menor Fa mayor Este fa mayor Bueno, vamos a tocar así Tan tan Vamos a tocar primero sol Y al último caemos en fa mayor Ok Así Y después aquí Igual vamos a arpegiar completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Y enseguida aquí Para amarnos Vamos a tocar fa Re mayor Con bajo en fa Desde ahí lo hemos visto Y estos acordes son nuevos Para armarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con penetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Fa mayor Ahí terminamos Ok Aquí tocamos re Para amarnos Este acorde de paso Y enseguida Iniciamos el descenso El bajo hace ta 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 Ahí termina Y después re sostenido Y fa Ok Y en la mano derecha Vamos a tocar Primero así Después aquí Así Después aquí Y terminamos aquí Y ahora sí re sostenido mayor Estamos enamorados Y terminamos ahí Ok Entonces sería Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Volvemos al verso Matados Matados De tanta risa Con la luna resbalando Por la espalda Tú te pones tu camisa Y yo tu falda Felices Y volvemos a repetir el coro Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo un morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Y aquí viene un solo de guitarra Vamos a usar los acordes del coro Es cortito Y enseguida Para amarnos bien Para amarnos bien Volvemos al coro Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Y ahí otra vez completamente enamorados Y se vuelven a repetir los mismos acordes Una y otra vez Y bueno espero que les haya servido de mucha ayuda A este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video